Muy buenas a todos amigos y bienvenidos al segundo vídeo definitivo del día de hoy Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de como jugar con esa serie Donde traigo luchadores y luchadoras que no se encuentran en el juego oficial Pero que en las creaciones de la comunidad hay realmente creaciones muy pero que muy bien hechas Y os traigo la mejor de ellas siempre en la versión de Playstation 4 Ya que es la única de la que dispongo Bueno también de la de PC pero en PC tenemos los mods y realmente es otro mundo Así que chicos de nuevo he elegido a la superstar más votada en el vídeo anterior El vídeo anterior fue de Kenny Omega y hoy traemos a AJ Lee Una de nuestras divas sin duda favoritas Digo divas por la época en que se encontraba AJ Lee antes de que se me echéis al cuello En la personal todos me decíais ¿Rolso volverá a AJ Lee para Evolution? No amigos no volverá a AJ Lee efectivamente no sucedió Pero si que tenemos la posibilidad de tenerla en nuestro videojuego Vale chicos así como siempre si queréis que traiga una superstar en concreto Deja un comentario y consigue que sea el más votado ya que elegiré el que tenga más likes Llevando de likes espero que dejes un buen like en este vídeo Porque se viene próximamente algo muy bueno de esta serie Y es que os voy a traer los 4 luchadores del DLC que ha salido Titans Versión gratuita con sus mejores creaciones en un vídeo especial ¿Vale chicos? Así que espero que reventéis este vídeo a likes para saber que queréis que lo suba muy muy pronto ¿Vale amigos? Así que vamos a cambiar de escena Nos vamos a la Playstation 4 ¿Qué pasa? ¿Como va eso? Voy a abrir la ventana donde tengo los usuarios apuntados Porque chicos llevo un rato mirando AJ Lee Tengo que decir que ha sido de una de las búsquedas más complicadas de esta serie Ya que no habían demasiadas creaciones de calidad ¿Vale? Había muchas creadas pero pocas de calidad Pocas con todos los movimientos Entrada y victoria personalizada Un par de atuendos al menos Había poquita cosa en cuanto a calidad Eso si hay muchas AJ Lee's creadas Pero de muy mala manera ¿Vale chicos? Si no me he decidido entre dos Porque solo cambia los atuendos Y vosotros decidiréis Así que os voy a proporcionar los dos ¿Vale chicos? Primero de todos Buscamos aquí Superstar Fecha cualquiera Creador Le damos al creador en específico Y escribimos lo siguiente P C Lo tengo por aquí apuntado PCPM 0 3 0 9 Este es el primer creador Le damos a buscar Y como veis solo tiene una creación Que es de AJ Lee Aquí la vemos chicos Con su camiseta más popular Que es el atuendo de la izquierda Y lo mismo pero en versión rosa Como veis contiene una entrada personalizada Victoria personalizada Y grupo de movimientos Remates Shining Wizard 2 Y Black Widow Aquí lo vemos por delante Por detrás Esta es una de mis elecciones Es un creador No muy experimentado Eso parece Porque solo tiene AJ Lee Creada Pero que bueno Que está bastante bien Es la más nueva de todas En cuanto a calidad Es del 11 de noviembre Y estoy grabando Y subiendo esto El 22 de noviembre Se ha descargado Solo 39 veces Así que bueno Os dejo aquí La información del primer creador Y el segundo Vendría a ser el siguiente Dejamos todo lo mismo Solo cambiamos aquí el creador Y escribimos Banks De Sasha Banks Básicamente By Nature De Natalia Imagino Vale Este es el nombre De la autor O la autora ¿Por qué no aparece amigo? Banks By Nature Dejadme Revisar un momento esto Porque no entiendo Que sucede Vale chicos Ya lo entiendo De verdad que a veces Es muy estricto El método de busca Tenéis que poner La B mayúscula Y la N mayúscula Si no nos lo va a encontrar Ahora si buscamos Si tenemos un creador Experimentado En mujeres Tenemos a Layla A Chyna A Michelle McCool Que está bastante bien Esta Michelle McCool Sinceramente Está bastante guay Así que la podéis descargar también A Eva Torres Y AJ Lee Vamos a ver los atuendos De esta AJ Lee Que no me gustan tanto Como la otra El atuendo de la derecha Si que está muy chulo Pero bueno Tenemos aquí El Shining Wizard En este caso La versión 3 Black Widow Entrada personalizada Victoria personalizada Y grupo de movimientos Personalizados Vale chicos Así que Estas dos Son mis selecciones De las mejores AJ Lee De Playstation 4 Yo voy a descargarme Esta misma Porque ya os digo Solo varía El atuendo Así que yo más tarde Deciré cual me descargo Pero para hacer el vídeo Voy a enseñaros A esta AJ Lee Así que vosotros En los comentarios Me podéis decir Cual habéis elegido Perdón Finalmente Podéis pasar el vídeo Cuando queráis Y anotar el autor O lo que sea Y nada Básicamente son Estas dos Las demás Pues no estaban Muy bien recreadas Que digamos Por cierto Tengo pensado Hacer un vídeo Más adelante De todas mis Superstars Descargadas Para que Aquellos que lleguen Luego pues Sean conscientes Aquí tenemos a AJ Lee Que está bastante guay Vamos a jugar Con este Atuendo Mismamente La arañita La arañita Con el corazón De AJ Lee El corazón Que ella le robó Y vamos a luchar Vamos a luchar Vamos a ver Un combate Que pueda ser Cuanto menos entretenido Bri Vela Solo tiene 76 De media Y su hermana Tiene por curiosidad 81 Venga Vamos a pelear Contra Nikki Vela Vamos a quitar el manager Porque si no El combate Se puede alargar Muchísimo Y os veo dentro En el propio combate Chicos Viendo a esta AJ Lee En acción Nos vamos a SummerSlam AJ Lee Versus Nikki Vela Por el Divas Championship Aquí tenemos A AJ Lee Que regresa A WWE Para enfrentarse A una de las Hermanas Vela Este combate Que lo hemos visto En varias ocasiones En el pasado Y que se va a repetir En el día de hoy Ya os digo Quiero probar como va Esta AJ Lee In game Pero por atuendos Como os he comentado Al inicio Me gusta un poquito más La otra Pero bueno Simplemente era Para hacer el vídeo Y que veáis Que las dos Están Bastante Bastante Guay Aquí tenemos a AJ Lee Pequeñita Pero matona Como se suele decir Le vamos a dar Su merecido A Nikki Vela Y vamos a alzarnos Con ese campeonato Retro de Divas El combate Que empieza Amigos Aquí vemos El cinturón De Divas El cinturón Que tuvo AJ Lee Durante muchísimo Tiempo El árbitro De la contienda Que anuncia El combate Y esto va a empezar Ahora mismito Ding 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 Empieza el combate Y AJ Lee Toma Una ligera ventaja Si os acabáis de fijar Esto está bugueado Amigos Porque el atuendo Ha salido Completamente distinto Al de la entrada Así que Primer bugazo Primer bugazo Del juego No entiendo Por qué ha sucedido No sé si es que El atuendo de entrada Era el otro Y este es el de Combate Si es así Os recomiendo muchísimo Entonces descargar A la otra AJ Lee A la primera Que os he enseñado ¿Vale? Esta es la AJ Lee El cual El autor o la autora Es Bangs by Nature Así que En el caso De que atuendo de entrada Es que ahora no lo recuerdo Sea el azulado Y luego se cambie Completamente de ropa A este Os descargáis El de PCPM0309 ¿Vale? La primera AJ Lee Que os he enseñado Porque Bueno Es un poco ilógico ¿No? Que de un momento a otro Se cambie la ropa Pero bueno chicos En cuanto a Apariencia física Edición de movimientos Victoria y entrada Sin duda Estas dos AJ Lee Son las mejores De toda la plataforma A día de hoy Claro que sí A día de hoy De Playstation 4 De momento Nicky Vela Poniéndonos las cosas Un tanto difícil Pero lo invertimos aquí Maravillosamente bien Y la vamos a derribar Para el Reinside Fíjate con que agilidad Se levanta AJ Lee Uy 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 Espérate Esto me va a salir ¿Qué? Madre mía Eso sí que fue un bug Eso sí que fue un bug Amigos No hace falta Que me lo diga nadie Para confirmarlo Porque eso fue un bug En toda regla Me iba a llevar un golpe Porque Nicky Vela Se levantó muy rápido Pero eso de que se meta Dentro del ring Fue cuanto menos extraño Por cierto Que pesada Nicky Vela Probando el conteo de 3 Pero que no va a funcionar Amiga Que vas a perder este combate Aunque ahora no lo parezca Sé que me estoy contradiciendo Pero ya veréis Como nos vamos a llevar La victoria A ver Dame tu brazo Dame tu brazo Un momento Amiga Fíjate Fíjate Como se maneja AJ Lee Brutalísimo Amigos Brutalísimo Lo que acaba de hacer La ex divas Champion Venga Vente para la esquina Nicky Eh Nos invierte Con tremendo codazo Y se va a venir Quebradora Uh Pues espérate Porque ahora sí que sí Nos lo está Nos lo está complicando Esta Nicky Vela Bueno Jeje Vengo hoy de un combate Chicos En el modo carrera Contra Jason Jordan Que me ha sacado De mis casillas Por completo Así que os recomiendo Ir a verlo Después de este Porque cuando la máquina Se pone a invertir Yo mira Yo me apetece mucho Dejar el mando Irme a dormir Irme a Yo que sé A que hacer Pero Me pone realmente nervioso Cuando empiezan a invertir Sin control alguno Control El que perdió AJ Lee Mira Oil Mira que le dice Le dice a Nicky Vela Que no llore más Se limpia las manos Con tremenda chulería Una chulería Que siempre caracterizó A AJ Lee Y si os acabáis de dar cuenta Acabamos de conseguir El movimiento personal Lo que resultaría Cuanto menos interesante De ejecutar A ver si sale bien Dime que sí Ahí está Toma esa Perfecta Llave al cuello Para Nicky Vela Y vamos a probar El remate ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Claro que sí Soñar es gratis Y qué raro ¿No? Qué raro remate Que ha sido invertido No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Es Roadbreak No Roadbreak Sí Fuck you Nicky Vela Fuck you Así de claro Te vi hace poco En el live de Barcelona Por cierto Eres muy bonita Pero Le invertimos El comeback Esto sí que duele My friend Esto sí que duele Compañera Es que me dio mucha rabia Tío Que de lo que era Mi remate Acabó siendo el suyo De nuevo se levanta Cada vez que me sube La tercera cuerda AJ Lee Que se pasa de frenada Eso significa Que no había agüita En la piscina Y ojito Porque tenemos el comeback Lo que Nicky Vela No me está dejando Aplicarlo No me está dejando Levantarme Con el comeback No sé si todavía Lo sigo teniendo Va a buscar el conteo Qué pesada es amiga Uno La cuenta Que se queda en dos Por poquito Madre mía Hoy hice muchísimos pins Con el combate Las malestand Y os recomiendo verlo Amigo No no sube Sube Nicky Vela Amiga He conseguido el comeback No me fastidies Vas a hacer la guarra Me lo dices en serio Vete para arriba Corre 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 No nos va a dar tiempo Creo yo Justo se me fue En la cara Tío De verdad Que lo mío Es muchísima mala suerte Y anda el bug Lo mío Es muchísima mala suerte Tío Se me fue el comeback En la cara De nuevo Me 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 Llora un poquito Nicky Vela Llora un poquito Compañera Espera Que te ayudo A levantarte Llora un poquito My friend A ver si la podemos subir No, no la podemos subir A ninguna parte Uh, buenísima La inversión J. Lee Inversión otra vez De Nicky Vela Wow Tremendo guillotinazo De J. Lee Ojo Pero Me vas a parar De invertir algún día Pues no No va a llegar ese día Amigos No, 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 no Ese día no va a llegar Cuando la CPU dice Mira Este combate Me apetece invertirte Hasta los pasos Los pasitos Por el rey Pues nada Yo no tengo nada Que hacer Otra vez Va a buscar la cuenta No El típico bug De plantarte En medio de la lona Y quedarse Mirándote Como si fueses Un simple objeto Joder Tío Venga va Uh Esto si que no me hace Gracia Que me chulen Esto si que no me hace Ningún tipo de gracia Amiga Venga Tomar viento Ya hombre En serio También me invirtió La llave en carrera Me lo estás comentando En serio Estoy teniendo Alucinaciones De que me invierte En todo Tío De verdad Es algo Que me tiltea Muchísimo Me cabrea Mucho Cuando la CPU Decide invertir Absolutamente Todo Viniendo sobre todo Del combate Que he grabado En el modo carrera Last man standing Con Jason Jordan Que como digo Recomiendo ver luego Si me queréis ver Enfadado Cosa que es bastante Común Sinceramente Está bien vacilona En Equibela Está Está So fucking Difficult Casi 4 estrellas De combate Y eso que es un combate De prueba Simplemente Para que veáis Como es AJ Lee Spinebuster Concéntrate Concéntrate Robert Te lo pido Por Dios Puedes jugar Bastante mejor De lo que estás Haciendo Maldita sea Vale Bien Vale Ya tocaba Tío Ya tocaba No Tú no te vas A ninguna parte Nicky Ya me está Invirtiendo Otra vez Pero si Y me vuelve A invertir Otra vez No me lo puedo Querer Amigos Todo lo que Intento Todo lo que Intento Me lo invierte El puto Juego De mierda Tío Todo lo que Intento Me lo invierte El maldito Juego Todo lo que Intento Me lo invierte El maldito Juego Vale No he tenido Que usar La tenacidad Lo que es Bueno Vale Oportunidad Para escaparnos Venga Va Mándalo Carajo Y se paró El monitor Venga Momento Person Me voy Lo siento De verdad Me indigno Me indigno A seguir jugando O sea Me invierte El momento Personal Que Cada cosa Que Puto Intento Me lo invierte Es que No me jodas Cuando el juego Se pone así Me saca De mis casillas Te lo juro Y que tengo Que hacer yo Al respecto Que tengo que hacer yo Al respecto Si me lo invierte En todo Tío Tenacidad Y a tomar Por culo Tío Hostia De verdad Me saca De mis putas Casillas Tío Que hayan combates Tan fáciles Que te aburres Que te duermes Que se te cae La puta baba Y hay combates Que la máquina Decide tocarte Las pelotas Y no dejarte ganar De ninguna De las maneras Tío De verdad Que me pone Nerviosísimo Vamos a probar El remate A ver si no me lo invierte Acaba de usar La tenacidad Fabuloso Bueno al menos Ya se la hemos gastado ¿No? Al menos ya se la hemos gastado Estate quieta ya Hombre Nicky Vela Que estoy Harto De ti Vamos a tratar de Subirle a la tercera cuerda Ahora parece que si se deja Me voy a quedar Muy a gusto Si gana este combate Lo digo muy muy en serio Vale No me lo he invertido Eso es bueno Y Wow Eso ha sido precioso Eso ha sido Simplemente precioso Toma 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 Fastídate Nicky Vela Lo siento Tampoco te tengo Un odio personal Pero en este combate Pero en este combate Te lo estás ganando Toma Vaya derechazo Y vaya patada Al rostro Toma esa ya Hombre Ey Quieta amiga Quietecita que estás Más guapa Toma 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 Y toma Que a gusto Me estoy quedando No se si fue una inversión Oh fuck Vale perfecto Este escape Este escape De perlas Y me invierte Que bueno Que bueno Claro que si Anda vente aquí Conmigo Y un besito Un besito Guapa Un besito Compañera Toma 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 Vamos a probar El remate Combate Y 5 estrellas Prácticamente En un combate De muestra De la serie De como jugar Con A ver si la podemos Hacer rendir Ojo No No se va a rendir Tío No se va a rendir Vale Bien 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 Este combate Lo tengo que ganar Vamos Como que me llamo Robert Iba a saltar Pero no quiero Jugármela Ya que Tiende a ser Inversión Y más en este Combate Donde no nos sale Nada Esto es inversión Tío Maldita sea Wow Wow Va a buscar el remate O lo invierto O lo hemos perdido Pues aquí nos quedamos Amigos Aquí nos quedamos De combate Lo tengo Que ganar Vamos Como que Me llamo Robert Jode perder Este combate Tío Como me jode Perder este Puto combate Cuando pienso Que la máquina Ha sido muy injusta Recordar que 84 de media Nuestra AJ Lee 81 de media Nikki Bella Y parecía Brock Lesnar Roman Reigns Undertaker John Cena Y James Edward Fusionados No me ha dejado opción Me lo ha invertido todo E invertirla a ella Era imposible Así que me sabe Muy mal De hecho acabo de decir Hace dos minutos Que este combate Lo quería ganar Por mis narices Y no he podido Pero lo voy a subir Porque al fin y al cabo Lo que quiero es mostraros a AJ Lee Y pienso que el combate Ha estado igualado Ha estado entretenido Hasta el final Así que chicos Estas son Mis dos AJ Lee Favoritas de PS4 Comparar los atuendos Y elegir a la que os guste más PC PM 0309 Es el primer autor Y el de esta AJ Lee Es Banks By Nature Con la B mayúscula Y la N también Se despide La asquerosa De Nikki Bella La verdad que no le tengo odio Pero me ha ganado el combate Así que no me gusta perder Ni al parchís amigos Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Os quiero Chao Un besazo Un besazo Gracias por ver el video.